La universidad tiene varios programas de becas que lo que intentan siempre es favorecer a los estudiantes, sobre todo a aquellos que tengan problemas socioeconómicos. Y en este caso en particular, en el programa que se llama Visioner, así se llama este programa, se busca, además de favorecer eso, ahorrando costos de transporte, digamos que los chicos generan un hábito saludable, como es movilizarse en un medio como una bicicleta. Es por ese motivo que se le otorgan a aquellos que se postulen a la beca, los chicos se postulan, presentan un cuadro de situación social y económica de su familia, en función de eso nosotros hacemos un orden de mérito y aquellos que estén en situaciones, digamos, de mayor necesidad, seguramente se les adjudica la beca. Nosotros tenemos en cada una de las unidades académicas de la universidad, 20 becas a disposición de los estudiantes, para estudiantes de las carreras de grado y pregrado, cualquier estudiante, ellos se les otorgan, bajo una figura de comodato, le damos la bici con un casco y una linga, finalizado el ciclo lectivo, el estudiante lo devuelve a la facultad y el próximo año se lo otorgamos a nuevos estudiantes. Aquellos estudiantes que ya hayan tenido la bici y quieran tener un año más, también pueden hacerlo porque existe un sistema de renovación automática de beca, siempre que cuiden sus bicicletas, por supuesto. ¿Hace cuánto que funciona esta iniciativa, Silvina? Este año, esta beca empezó en el año 2016, o sea que este sería el cuarto año que tenemos. ¿Y cómo ha sido la experiencia? No, muy grata, muy buena, es lindo ver a los chicos venir a la bicicleta, que estacionan sus bicicletas acá, inclusive ahora como tenemos algunas tecnicaturas que se dictan en el interior de la provincia, los estudiantes del interior también quieren tener su bicicleta, situación que vamos a tener que estudiar porque ya tendríamos que estar mandando la bicicleta a otras ciudades distintas donde están alojadas las unidades académicas, pero esto demuestra que hay interés de los estudiantes por movilizarse en bicicleta. ¿Qué pasa si se les pincha una cubierta, por ejemplo? No, bueno, ahí ya corre por cuenta de ello, lo que nosotros sí tenemos en las facas es un inflador, entonces bueno, si está con la goma baja nosotros se las inflamos, pero después sí ha pasado también chicos que han tenido algún accidente, bueno, en esos casos la universidad responde por eso, digamos, cubre todo ese tipo de gastos, eso está todo establecido en el contrato donde se le otorga al chico la bicicleta. Gracias.